La Banda del Golden Rocket Mírame a mí, si tuviera unos añitos menos. No te me escapas. ¿Ah no? En serio, ¿eh? ¿Seguro? Una vez terminada esta experiencia, Diego comprende que lo suyo es la música. Se aleja temporalmente de la actuación y en 1992 lanza su primer disco como solista. De ahí en adelante comienza una carrera llena de éxito y reconocimiento que lo lleva a viajar por el mundo y ya lo hace acreedor de ocho discos. Yo soy el mejor, no fue peor, yo solo soy lo que soy. Aunque a fines de los 90 vuelve a actuar, esta vez en el cine, la música sigue siendo su fuerte. A comienzos de esta década, su popular canción Color Esperanza trasciende fronteras y se convierte en un verdadero himno internacional. Incluso en 2003 la cantó frente al entonces Papa Juan Pablo II en un encuentro de jóvenes. A nivel amoroso, Diego es todo un galán, siempre rodeado de mujeres bellas. De sus relaciones más conocidas, destaca su largo pololeo con la guapa actriz colombiana Angie Cepeda, la misma de la película Pantamión y Las visitadoras. ¿Se acuerda? ¿Sí? ¿Me parezco bien? Me lo estoy un poco flaquita, pero le prometo que en una semana recupero mi peso. Luego de 7 años la relación terminó en 2003. Dicen que no tenían tiempo para estar juntos, Serapo. Pero Diego no alcanzó a estar mucho rato solo. En 2004 su corazón se recupera y comienza una relación con la también guapa modelo argentina de Moravillo. Llevan 6 años y aunque han hablado de matrimonio, de eso y de hijos, por ahora este soltero de 39 años todavía nada concreto. Nuestro Diego también ha demostrado ser un tipo sensible. Y hasta una canción le dedicó en una de sus presentaciones a su coterráneo Gustavo Cerati. Él necesita de ángeles que lo cuiden y que pueda pasar este difícil momento y que pueda volver a estar bien y a darnos buena música. Para él esta canción. Lo que deseo a Gustavo es que se mejore pronto, que pase este difícil trance, que pueda restablecerse, ordenar su vida. En Chile Diego ha estado varias veces. En 2003 y 2005 la rompió en sus presentaciones en el Festival de Viña. Diego Torres, color a Esperanza. Los últimos años que yo animé el festival, no sé si el 2004 o 2005, su canción fue un poco el himno que nosotros motivamos en Viña del Mar, un himno de unidad, de amistad. Sin embargo fue la última vez en nuestro país en marzo de este año la que nos caló más profundo. Y es que el artista vino especialmente a Chile a cantar para darnos esperanza tras el devastador terremoto del 27 de febrero. Su presentación nos paró los pelos a todos. Saber que te puede, querer que te pueda, quitarse los miedos, sacar otra afuera, pintarse la cara, colores de alta, pintar al futuro. ¿Con qué? Con el corazón. Estábamos todos ya como, si ya cuando aparece él y empieza, y todos empiezan realmente a cantar del corazón, es cuando se empezaron a desatar las emociones y surge todo lo que viene. Fue un momento tremendo porque estaba toda la carga emocional de lo que estábamos viviendo en nuestro país y que todavía seguimos viviendo yo creo. Y esa canción que te da fuerzas, te da ganas de seguir luchando, en ese minuto en especial en que estaba la sensibilidad a flor de piel, te erizaba los pelos a escucharla. Toda la sensibilidad y el talento de este tremendo artista que nos ha llenado de esperanza en nuestros peores momentos, regresa hoy a Chile. Por eso esta noche, Diego Torres, te damos la más calurosa de las bienvenidas aquí en Primer Plano, non-stop. Primer Plano. Mon-stop. Ahí está el placer de un sueño que preparó la María Presión Isabel para que veas cómo se te quiere en este país. Para que veas lo importante que ha sido, que hayas venido momentos cruciales donde lo pasamos pésimo, donde una tragedia nos azotó y tú con esa canción que es un himno, digámoslo, como tal cual lo dijo Danovich. Pero para que veas también cuánto te creen en Chile, te tenemos esto. ¡Qué bueno! ¡Muchas gracias! Record de ventas con su nueva producción que se llama Distinto. Muchas gracias. Oye, dicho sea de paso, más guapa tu novia. Gracias. Gracias, ¿viste? Guapa de un lado venía, ¿viste? Sí, pues. Oye, yo... ¿Cuándo se viene el Diego papá? Pronto, tranquilo, hay que tomarlo con tiempo. ¿Este año? Eh, cuando sea, como tenga que ser. Pero van practicando. Ya nos dijeron cómo, que es lo importante, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Tú mío! En serio, mi religión no me lo permite, pero bueno. ¡Anda ya! De verdad. Ninguna religión no permite... Soy virgen hasta la semana pasada. Por eso estoy descubriendo un poco. En los oídos les dicen. ¿Eh? No, no. Qué mala, qué mala imagen. Anda, ya, no. Cuéntale. Claro, claro. Yo les voy a la semana pasada. Yo les voy a la semana pasada. Sí, cuéntale. Cuéntale a la gente. ¿Cuándo vas a estar de vuelta en Chile? ¿Cuándo te van a poder volver a ver? Pronto, pronto. La verdad, para mí es... ¿Te llamaron Viña? Sí, sí. Lógicamente que los recuerdos de Viña son lindísimos. No, que te digo si te llamaron porque este canal va a ser el festival. Ojalá, ojalá. Para mí siempre ir al festival ha sido lindísimo. Tengo muy buenos recuerdos. Cuando veíamos ahí las imágenes también. El monstruo te quiere. El monstruo me quiere. Y entre feos nos conocemos bien. Oye, espérate. ¿Hay alguna posibilidad vaga que fuera que guitarriemos con color esperanza? Sí, cómo no, cómo no. De verdad. ¿Puede ser? ¿Sí? Quería decir eso. Para despedirnos porque, pucha, yo sé que la hemos escuchado hasta la tabla y todo, pero es un himno. Despedimos a Diego Torres con color esperanza entonces. Gracias. Como tengo yo. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar. ¡Vale la pena una vez más saber que se puede. ¡Vale la pena una vez más saber que se puede. Querer que se puede. Quiero que se puede. Por cantar una vez más Por cantar una vez más